Los pocos minutos que duró la fuerte caída de agua en Iquique fueron suficientes para dejar estragos en distintos puntos de la ciudad. Y así pudieron palparlo las autoridades en un recorrido donde llegaron hasta el jardín infantil Los Patitos, ubicado en el sector de la ex avenida Aeropuerto, el cual quedó inundado debido a la caída de agua y el rebarse de los alcantarillados de la zona. Ahora, bueno, agua, digamos, producto de la lluvia, más aguas servidas o aguas lluvias que ingresaron al jardín. Salas, principalmente en los patios, se acumuló bastante agua. Hay una afectación doble porque hay una afectación producto del agua lluvia y también producto del agua servida del colapso, digamos, de una de las cámaras que está acá en el exterior. Bueno, acá hay que hacer, obviamente, un proceso mayor porque la seguridad de los niños es lo fundamental. Habrá que, primero, realizar las limpiezas correspondientes y también, por supuesto, todas las sanitizaciones que correspondan para poder, no solamente dentro del jardín, sino que también en el entorno porque, como digo, la seguridad de los niños es uno de los temas fundamentales. El Ceremi precisó que las clases se reanudarán siempre y cuando el lugar esté completamente apto para recibir a los más de 150 niños y niñas que asisten a este jardín afectado. Junji tiene siempre un plan de contingencia con respecto a poder destruir a los alumnos que tienen mayores necesidades, aquellos alumnos prioritarios, poder reubicarlo en algunos jardines aledaños, que en eso están trabajando en estos momentos también las subdirecciones de la Junji. Y en el caso del jardín en particular, que es el Jardín de los Patitos, bueno, vamos a esperar que se haga todo el proceso y que cuando ya está en condiciones óptimas para poder recibir adecuadamente a los niños, bueno, daremos la información correspondiente y abriremos las puertas como corresponde. Dentro del recorrido realizado hoy, el Ceremi se trasladó al Colegio Humberston en el sector de Villa Magisterio, el cual durante las lluvias pasadas resultó bastante afectado y en esta oportunidad también. Este recorrido permitió saber qué colegios estaban en condiciones para retornar a clases la próxima semana. El día lunes tendríamos que dar la información respecto si hay algún colegio que eventualmente tuviera alguna complicación mayor para poder reiniciar clases de manera normal. Por el momento, lo que tenemos hasta el momento es que tendríamos los colegios en condiciones de poder iniciar el día lunes clase y la mayoría de ellos está un poco lo que hemos visto acá, que están en proceso de limpieza, porque igual hay zonas que están anegadas, algunas salas que tienen algunas filtraciones. Con respecto a los establecimientos educacionales pertenecientes a Cormudesi, desde el municipio informaron que no sufrieron daños y que durante la jornada de este viernes se realizaron los trabajos de limpieza por la caída de agua y que este lunes 8 las clases retornan con normalidad. ¡Gracias!